Estarías a los vagos o no? Y... osea... Si Que te reí Hablas todos los días con ellos Osea si hablo con ellos todo el tiempo igual Osea no se Es la primera vez que me separo de ellos Imagínate desde que llegue a A Buenos Aires Un alma libre Osea Ahora estoy con vos Entonces no estás libre No Libre estaba con los vagos Pero ahora me tienen cortito ¿No estás libre? No Yo Estoy bajo tus términos y tus reglas Y si no tengo sanción Esa es realidad No 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 Si sigue en pie Alejo Sigue en pie Ahí estamos Espero cuando vuelva ya esté el auto Las mujeres domando No 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 Ok, cualquier discusión apelada que te cuidás, yo te la voy a ganar siempre. Y sí, porque la lógica que tienen todas las mujeres es que vos le decís algo y ellas se enojan porque vos le dijiste algo. Entonces de esa manera siempre ganan. Vos como que, ¿cómo vas a decir algo malo a mí? Y ahí se enojan. Ok, ¿cuál es la táctica, la solución definitiva para cuando tu novio te reclama algo, vos enojarte porque te reclamó algo? Y ahí voy a ir al sistema. Yo jamás me enojaría por el otro. Pero eso es en todas las mujeres. ¿Cuándo es? Las mujeres se enojan muy fácil. O sea, vos te das cuenta porque te quedas enojan con cualquier cosa, porque tienen hambre. De verdad, vos te enojas cuando tenés hambre. Y haces un teatro, no, me voy sola, chau, nos vemos después. No, es que a mí me gusta irme sola a veces. Porque me molesta. Pero vos tenés que estar con tu macho, porque yo te tengo que defender. Mirá si te pasa algo. Pero quiero, tardás mucho para salir de la casa. Y me molesta, acá yo me voy, nos vemos en el rato como un hotelista. Oye, agarró, lo despertamos y dice, chau, me voy. Se quedó ahí sola la loca. Le digo, pará, le digo, pará. Le dije, pará. Me estaba sacando la lagaña. Y ella me dice, chau, me voy, no sé qué. Yo le pará. Acá que me pasa el cepillo o algo. Gracias. Gracias. Gracias.